Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Contra Returns 2021 Señores, continuamos aquí con esta historia y vamos a ver por acá que nos están diciendo algo del arma Vamos a ver acá, Sniper, vamos a mejorar esto, este es el trajecito que teníamos anteriormente No lo mejoramos una vez por aquí, lo mejoramos otra vez y le vamos a dar continuar, perfecto ¿Qué es esto? A ver, ok, es el que tenemos, bien, perfecto Bueno, vamos a continuar entonces aquí en el modo historia, está bastante, bastante bueno Miren esto Vale, este es el nuevo, el nuevo Ok, este es el nuevo, ¿qué? Vale, este es el nuevo capítulo chicos Ok Bueno Ya vamos dando a descargar ahí mientras vamos jugando, hice un video de expansión Démosle por aquí con este, que me ha gustado muchísimo, por cierto Este personaje chicos Me ha gustado bastante, vamos a continuar, ¿eh? Pongo que ya hay como nuevos voces, ¿no? Hay nuevo voz en este caso chicos Bien Bien Nos vemos Vale, quitamos allá arriba ese Muy bien, perfecto Vale, le quitamos aquí ya el Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto señores Ok, le disparamos acá Bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien Controlando todo por aquí, cuidado aquí con este Subimos por acá Eso es Vale, que no me vayan a dar de fuego Bueno, esto está mejor, ¿eh? Perfecto, que no me vayan de juego Eso es Esta arma está mejor, ¿eh? Me ha gustado esta armita Por ese colorcito que da todo, me ha gustado Vale Te viene lo bueno Ah, parece que me puedo montar aquí, ¿o qué? ¿Listo? Vale Muy bien Perfecto Pensé que no se me va a contar con algún boss ahí Pero, nada Subimos también de nivel Subimos también de nivel Oye, que tiene muchísimas cosas el juego, ¿vale? Tiene bastantes, bastantes cosas No sé si ya se descargaría el video de expansión que decía anteriormente Vale A ver Nuevamente las armas ¿Qué ha pasado ahora? Esta Ok ¿Qué es esto? Nos hemos devuelto Ok, raid Raid completado ¿Qué es esto? Mejorar por aquí No me gusta cuando le meten tanta cosa Yo creo que el juego con lo básico está muy bien Pero es que Sigue metiéndole cosas y cosas Que a veces uno se pierde lo que tiene que hacer, chicos A ver Nueva historia Vamos por el 3-2 Acción por aquí Y Vale, nos recomiendan otra Pero voy a dejar con la que está Aunque nos recomiendan otra arma Me he acostumbrado muchísimo a la que tenemos Y creo que Está muy bien No hay problema con eso Vale, mira lo bueno de esto Lo chévere es que Vale, que saltas y todo Y caes nuevamente aquí, ¿no? Vale Vamos, 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 vamos Oh Vamos Vamos Vale 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 Esta vez me han quitado un poquito más de vida, chicos Esta vez me han quitado un poquito más de vida Cuidado 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 Oh Oh my god Vale, chicos Primera vez Que hemos muerto aquí A ver, ¿se puede revivir de manera gratuita? Démosle a revivir Vale Esta vez ya es la primera vez que empezamos el juego Que hemos muerto, ¿eh? Vale 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 Le tiramos la granadita ahí Le tiramos a este Este me gusta, ¿eh? Ah Pero ¿por qué le tiraste para el otro lado, compañero? Tiro para el otro lado la granada, ¿eh? Pues para que cuando le está cerca Pues él busca los objetivos ahí Le tira para donde es Pero bueno Muy bien Logramos superar Ojo que nos dieron ya una vida Es la primera vez Que moremos en combate, chicos Tal vez habíamos logrado pasar Pero Me gusta que se vaya poniendo cada vez mejor A ver Misión Vale Recibimos recompensas Subimos de nivel Perfecto Bien Bien Demole atrás Y A ver Tengo muchísimas cosas Que no he tomado Voy a recibir esto Es que la verdad a veces Que hay tantas cosas Son recompensas diarias Ok Ok Vale Reclamamos recompensitas por ahí Eventos Miren todo esto Miren todos estos eventos, chicos Tienen muchísimas, muchísimas cosas, ¿eh? Demasiadas A ver Un momento Un momento Un momento Aquí en eventos Aquí Recibimos esto Perfecto A ver Vamos a coleccionar esto Ok 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 Todavía no Acá en server open Recibimos esto Por aquí no hemos podido recibir más Recibimos Mira Todo este mundo de recompensas Que no habían tomado, ¿eh? Y a veces Créanme que uno como jugador Se pierde con tanta cosa, chicos Hubieran dejado lo básico Mejorar las armas Y todo esto Pero es que Muchísimas cosas que le ponen A veces uno se pierde ¿Qué es esto? A ver Vale Estas son como recompensas Por acá Perfecto Sorpresas Dice Día número uno Perfecto Vale Por lo que apenas entramos ahora Listo Vamos a darle continuar Es que ahí ustedes se fijan, ¿eh? Acá recibimos esto No sé ustedes qué opinan, ¿eh? De tanta cosa que le ponen O sea, el juego está súper bien Pero creo que se le puede minimizar Tanta cosa que tiene Lo básico, ¿no? Lo de mejorar el arma La energía Eso está muy bien Pero es que te metes Y entra una cosa otra Ves Uno se pierde con tanta cosa Lo que tiene que hacer Es mi punto de vista, chicos Muy bien Vamos Vale Vale Vale, ese tipo con el escudo Me estaba haciendo algo de daño Listo Oh Trae el globito este Adiós No me molestes más Oh Tema ahí una granadita Saltamos por acá Saltamos por aquí Tómalo Eso es Vale Vale Hemos caído abajo Pero bueno Oh my god Cuidado Vale Duras torretas Duras torretas Listo Sigue otra No hay más Vale Tire hacia donde no era la granada No Mira Eso es lo que no me gusta Quería tirarla al lado de acá Pero queja para el otro lado Ahora ya la tiramos Perfecto Aguantamos Duras esas torretas Chicos Duras Duras Toma Toma tú Toma tú Bien 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 Vale Perfecto